Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí estamos en el Wi-Fi Cellular Transerver Module SP8266 Y bueno, lo hemos conectado, o sea, hay un montón de páginas, pero tiene problemas, ¿vale? Entonces hay que conectar a otro módulo, pero bueno, lo mismo es una conexión básica para probar y funciona Así que os voy a dejar todo el código en GitHub, ahí tenéis el enlace en el vídeo Y tenéis unas cuantas páginas de donde he sacado el código, ¿vale? La conexión es muy simple Estos son los pines que tiene Conectar ground a ground, VCC a 3,3 voltios, ahora veremos el programa que hay Y ya los TXD y RXD a los pines según el programa, en el programa que yo he hecho El RX va al 2 y el TX va al 3, ¿vale? Comenté un poco los problemillas que tiene Hay páginas muy chulas, la de Prometec, tiene muchos tutoriales guay, códigos guay Y otra que es la de Luis Llama, esta es espectacular también, ¿vale? Pero os habla de los problemas, ¿vale? La comunicación de 115.200 De 115.200 en adelante, muy rápido, ¿vale? Una más pequeñita Como iba diciendo Tiene problema, tiene problema porque necesita un amperaje mayor del que da los 3,3 voltios de Arduino Entonces os voy a dejar también un tutorial Donde os explica cómo ponerlo con un adaptador USB, ¿vale? Y ahí sí, ahí sí, funciona ya ¿Vale? No hay ningún problema porque recibe suficiente corriente Y aquí tenéis un montón de códigos, os voy a poner enlaces para que os conectéis ¿Ok? Pero hoy es la prueba inicial y aquí lo voy a dejar El código es este, ¿vale? Se comunica por el puerto serie Ya os he dicho que se conecta el RX al digital 2 del Arduino Y el TX al 3 del Arduino Y luego empieza el puerto serie, el puerto SP8266 Que es la plaquita en el 115.200 Se espera dos segundos que se conecte Le manda un mensaje de reseteo Se reinicia Si se puede Y si no, pues pone que no se puede reiniciar Y luego manda un mensaje de AT para decir que el SP-01 Que es como se llama la placa, está funcionando O si no, que no funciona En el LUN no hace nada, lo hace todo en el setup Y esta función lo que hace es enviar los comandos AT ¿Vale? Y pone un error sin la respuesta que recibe en los clientes El programa es muy simple Y ya lo iremos avanzando cuando compre el puerto USB Paga la alimentación que necesita Y otro ya más avanzado ¿Vale? Hasta luego